La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 29 de enero de 2020 miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario de la feria salterio tercero laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya adoremos a dios porque él nos ha creado antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos adoremos a dios porque él nos ha creado porque el señor es un dios grande soberano soberano de todos los dios tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos adoremos a dios porque el señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía adoremos a dios porque él nos ha creado ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras adoremos a dios porque él nos ha creado durante 40 años aquella generación me refugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso adoremos a dios porque él nos ha creado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén adoremos a dios porque él nos ha creado himno detente aurora de este nuevo día refleja en mis pupilas tu paisaje mensajera de amor es tu equipaje la hermosura hecha luz y profecía detente aurora dulce epifanía rostro de dios que bello es tu mensaje queme tu amor mi amor que va de viaje en lucha y en trabajo y alegría avanzamos corremos fatigados mañana tras mañana enfebrecidos por la carga de todos los pecados arropanos señor con la esperanza en dereza señor los pies perdidos y recibe esta aurora de alabanza amén alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti señor antífona del salmo 85 inclina tu oído señor escúchame que soy un pobre desamparado protege mi vida que soy un fiel tuyo salva tu siervo que confía en ti tú eres mi dios piedad de mi señor que a ti te estoy llamando todo el día alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti porque tú señor eres bueno y clemente rico en misericordia con los que te invocan señor escucha mi oración atiende a la voz de mi súplica en el día del peligro te llamo y tú me escuchas no tienes igual entre los dioses señor ni hay obras como las tuyas todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia señor bendecirán tu nombre grande eres tú y haces maravillas tú eres el único dios enséñame señor tu camino para que siga tu verdad mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre te alabaré de todo corazón dios mío daré gloria a tu nombre por siempre por tu grande piedad para conmigo porque me salvaste del abismo profundo dios mío unos soberbios se levantan contra mí una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti pero tú señor dios clemente y misericordioso lento a la cólera rico en piedad y leal mírame ten compasión de mí da fuerza a tu siervo salva al hijo de tu esclava dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen porque tú señor me ayudas y consuelas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti señor dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud los lejanos escuchad lo que he hecho los cercanos reconoced mi fuerza temen en sion los pecadores y un temblor se apodera de los perversos quien de nosotros habitará un fuego devorador quien de nosotros habitará una hoguera perpetua el que procede con justicia y habla con rectitud y rehúsa el lucro de la opresión el que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias el que cierra los ojos para no ver la maldad ese habitará en lo alto tendrá su alcázar en un picacho rocoso con abasto de pan y provisión de agua gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud aclamad al rey y señor antífona del salmo 97 cantad al señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria su santo brazo el señor da a conocer su victoria revela a las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de israel los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro dios aclama al señor tierra entera gritad, vitoriad, tocad tocad la cítara para el señor suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas aclamad al rey y señor retumbe el mar y cuanto contiene la tierra y cuanto se la habitan aplaudan los ríos aclamen los montes al señor que llega para regir la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclamad al rey y señor santos 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 inclina señor mi corazón a tus preceptos inclina señor mi corazón a tus preceptos dame vida con tu palabra inclina señor mi corazón a tus preceptos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo inclina señor mi corazón a tus preceptos realiza señor con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza antífona del cántico de zacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libre de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén realiza señor con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza preces invoquemos a cristo que se entregó a sí mismo por la iglesia y le da alimento y calor diciendo acuérdate señor de tu iglesia bendito sea señor pastor de la iglesia que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida haz que sepamos agradecerte este magnífico don acuérdate señor de tu iglesia mira con amor a tu grey que has congregado en tu nombre haz que no se pierda ni uno solo de los que el padre te ha dado acuérdate señor de tu iglesia guía tu iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el espíritu santo la conserve en la fidelidad acuérdate señor de tu iglesia que tus fieles señor cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría acuérdate señor de tu iglesia se pueden añadir algunas intenciones libres acuérdate señor de tu iglesia concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de jesús nuestro maestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia infunden nuestras almas la claridad de tu luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad donde el espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén oración para que venga el espíritu santo esta perfecta y bella oración fue dictada por la virgen maría nuestra señora de todos los pueblos nuestra madre desea que se rece esta corta oración todos los días para que el espíritu santo traiga la verdadera paz al mundo señor jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos maría santísima sea nuestra abogada amén